¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, ginchos? Espero que estéis todos sanos y salvos y hoy os traigo Broken Arrow, ¿vale? Es un simulador de guerra moderna en tiempo real a escala. Este juego es una barbaridad. O sea, lo he estado jugando, lo podéis ver más adelante en el gameplay que hago y que realizo. Y es un juego Broken Arrow, lleva el género de simulador de guerra a otro nivel, ¿vale? Tenéis unas 200 unidades diferentes con un montón de estrategia, de planificación, combinaciones de tropas, etc. Y bueno, gente, tenéis una cantidad de unidades exagerada. Tenéis unidades de reconocimiento, infantería, vehículos de combate, unidades de apoyo, unidades logísticas, helicópteros y diferentes máquinas, ataques aéreos. O sea, podéis hacer de todo, familia. Os dejo un poco con el tráiler de unos dos o tres minutos. Y nada, gente, nos vemos ahora en unos segundos en el gameplay. Y nada, gente. ¡Gracias! 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 Tanques pesados no tenemos, ¿no? Tenemos tanques como más o menos imagino del potencial militar que tienen ellos Yo creo que vamos a pedir algo de infantería Vamos a pedir algo de infantería que sea antitanque O infantería antitanque O podemos intentar pedir algo A ver, ¿qué más tenemos? Reconocimiento Aéreo Tenemos también baterías Baterías de misiles, ¿no? Son estos A ver, a ver, a ver Vamos a pedir algo de infantería antitanque Y vamos a intentar Vamos a intentar anular a sus tropas Porque ellos aquí tienen un tanque, a ver Ellos tienen aquí un tanque que se ve más tocho Sí, ellos tienen aquí un tanque más tocho Que está apuntando al mío directamente Yo que tengo por aquí Vamos a mover las tropas Esto es artillería, ¿no, familia? A ver, ¿puedo atacar con artillería desde lejos o se acercan mucho? O sea, lo que quiero es ver su distancia real, ¿sabes? A ver, por favor ¿Me podéis ver, enseñar vuestro nivel de distancia? Vale Vale, 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 vale Y si viene por aquí ¿Cómo salgo de... ¿Cómo saco las tropas de dentro, familia? Aquí están Vamos a sacar las tropas de dentro Porque al final No son muchas, ¿eh? No son muchas Pero vamos a tomar el edificio Vale, vale, vale Empiezan aquí los ataques ya No sé dónde están mis tropas Bueno, eso no está muy bien hecho ¿Aquí qué tengo dentro? Infantería Uy, 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 uy El lag Vale, vamos a ver Yo tenía por aquí algo de... Vamos a ver A ver A ver si puedo lanzar ahí Una onda nada Ahí está Uh, ahí le he pillado bien, ¿eh? Vamos a ver si podemos Esto tiene ametralladora Vamos a un poco a joderle, ¿no? Con artillería A esta gente Tenemos que adelantar tropas, ¿eh? Familia ¿Qué tengo por aquí? Tengo estos Que tienen unas... Esto para infantería está bien Porque las puedo trasladar A la infantería y tal Me vendría algo bien de Antitanque A lo bestia La verdad Tengo mucha infantería Tengo muchísima infantería A ver ¿Qué tengo por aquí? Esto es... Me está atacando ¿Esto qué tropa es? Vale, me dice aquí las armas que tiene cada uno A ver si atacan desde aquí No, 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 no Yo tenía uno de artillería, ¿no? Yo tenía uno de artillería Pero no lo encuentro Pero no lo encuentro ¿Me la habrán petado? ¿El de artillería que tenía? Me están dando a este tío Me lo han tenido que petar, ¿eh? Vamos a intentar ir a por él No, corred aquí Si es que la infantería sola no hace nada Por Dios A ver ¿Qué tengo aquí? Es que ellos tienen aquí un tanque Que yo creo que su tanque hace más pupita, la verdad A ver Esto lo puedo pedir Reconocimiento Infantería marines Necesito algo para... En contra de vehículo Familia Pero me están quitando puntos Me la voy a jugar A ver qué pasa Si no reinicio la pantalla, ¿sabes? Claro, es que mis tropas son más malas Este sí que está dando caña Este sí que está dando caña buena Que lo hemos conseguido neutralizar A ver si por lo menos los marines Tienen ahí Infantería Bombardeando ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! Este no es bombardero. O esto es un camión sin más. Esto va a ser un camión sin más, ¿no? Para tropas. Pues no me vale eso. Al final es un juego lento y que hay que ir poco a poco, la verdad. Vale, me va a atacar este por detrás. Menos mal que este está aguantando aquí como un campeón, ¿eh? Me va a correr. ¿A dónde vais vosotros? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Gente, necesito antitanques a tope. O sea, está clarísimo. Porque ellos se están moviendo con mucho antitanque, entonces tengo que ir adelantando posiciones. Tengo que ir adelantando posiciones y encerrando un poco al enemigo porque... Porque ellos tienen demasiada... Vamos para adentro. Es que ahora soy cervatillo, ¿eh? Por aquí. Vamos a intentar llegar a esa edificia. Vamos a ir cogiendo ahí un poco de posiciones adelantadas. Aquí, por ejemplo, estos... Estos tienen... Son fuerzas especiales. O sea, que estos tienen varias... Vamos a ir metiendo tropas en lo flanco, gente. Como buenamente podamos. No se han subido las tropas. A ver, marines... 60, 50, 60... Claro, este... A ver... Voy a pedir un dragón de... Esto tiene que hacer pupa, ¿no? No. 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 No me da como mucha protección estas casas, ¿no? Pero... Pero... Me he dejado las tropas. Qué tonto soy. A ver... A ver... A ver si así les puedo ir un poco... A ver si así a sus tropas las puedo ir ahogando un poco, ¿no? No entran. No entran. No, no entran. No entran. Vale. Voy a llevarme... Con este vehículo... A este y a este. A ver si se me da bien. Y vamos a intentar ir ahogando un poco... A sus tropas. Si es posible. Vale. Y cogiendo terreno. Porque... A ver... ¿Estos me entran? Me han entrado uno. Me han entrado los dos, vale. Vamos por aquí por el centro a ver si así... No. No. No lo voy a hacer. Me estoy jugando de cojones. No. 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 Vamos a ver si esta gente hace algo aquí. Mira, 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 mira. Bien, 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 bien. Así poco a poco. Y a estos les vamos a adelantar también a este edificio. Vamos a ir adelantando tropas. Ellos tienen aquí un... A ver... ¿Qué puedo pedir para ayudarme? ¿Más antitanque o qué? Un vehículo de apoyo. Yo creo que ahora es buen momento. Desde aquí puedo dar mucho por culo. Desde aquí sí que voy a joder. Uh, se me han metido tropas ahí. Vamos a adelantar un poquito, ¿no? Eh, eh, eh. Ahí hay tropas. A ver si podemos pillar... Vale, vale. Métete, métete. Vale, vale, vale. A ver... Va a ser jugármela un poco, pero bueno. Viene un helicóptero de ellos, ¿eh? Vamos a por él. Con la tanqueta. Bien, 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 bien. ¿Han quincherados? Mucha infantería, ¿no? ¿Cómo puedo pedir algo de tropas? Sí, algo un poco más... Uh, están adelantando. Muchas tropas ellos por aquí, ¿eh? Vaya, 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 vaya. ¿Por qué no entran los marines? ¿Por qué no entran los marines? ¿Por qué no entran los marines? Roger, vamos a mover. ¿Verdad, personal carrier, Freddy? Vamos a ir ahí, ahora. ¡Vamos a la puerta en ese bielderón! ¿Verdad, personal carrier, aquí? No, oye, oye, oye. No soy muy bueno con la estrategia, ¿eh, familia? Esto es lo típico En la primera partida Hay que aprender un poco No, pues les estoy haciendo pupa Aquí en el edificio con los marines Aquí con los marines Les estoy reventando Porque tengo marines con Con antitanque Y al final Eso se nota Eso se nota al final, familia Vale, vale Vamos a Claro, es que los marines son como Tengo francotiradores Tengo Por dos Es la unidad más completa De todas las marines Vamos a intentar Coger posiciones por la izquierda Lo que podamos Me están atacando aquí con Con bombarderos ¿No? Yo tengo aquí ya Me quedan Poca cosa Lo que pasa es que Tienen helicópteros Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Una carrerita, chavales Esto no puede atacar, ¿no? Tienen como unas posiciones Pero yo no sé si esto Predeterminadamente Ataca o no Joder, es que tienen muchas más tropas que yo O sea ¿Cómo veo el problema? No sé muy bien Los puntos que yo llevo ¿Sabes? Todavía no me entero muy bien De los puntos que yo llevo Ahora Tienen ellos Estas tropas Que me han quitado los marines No sé si Intentar ir aquí Con un Vehículo Ir por aquí Como apoyo ¿Por qué no subís? No te veis, ¿no? Está guapísimo el juego, eh Gente Vale Vale, vale Aquí hay No Tienen Infantería Antitanque, tío A ver, a ver, a ver Por ahí venía un tanque Que Esto no sirve para nada Este no sirve para nada Reconocimiento Vamos a pedir una Estas de reconocimiento Vamos a ponerla Por aquí Esto es ir cogiendo posiciones Y Hay que ir adelantando Posiciones como buenamente se pueda ¿Sabes? Porque si no tenemos tanques No tenemos Artillería Eh No tenemos puntos para helicópteros Dice No Spam Points El caso es que Fíjate Tengo aquí 989 A lo mejor No está en la demo ¿No? Puede ser Vale, vale 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 Vea, vea Corred Vamos a hacer guerrilla aquí Hijo de puta Vale Vamos a pedir Más marines Hasta aquí A ver A ver si puedo por lo menos Pillar la isla ¿No? Familia Es que el problema es Que si yo Voy con infantería Mecanizada Mecanizada Ligera Es que con sus Es que me Me van a tirar las topas En nada Es que está clarísimo Los Stingers Son para Aéreos ¿No? Gente Me han tirado un edificio entero Vale Vale, vale 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 a ver vamos a pillar un Stinger y vamos a intentar ir hasta aquí a ver si podemos a ver si llegamos gente por el helicóptero que tienen ellos vamos a recoger a tenemos aquí vehículos vamos a recoger a estos vale 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 hemos tirado su tank bien 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 mira ahí tienen ellos el helicóptero gente corre 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 hemos hecho el pichón pero bien eh además hemos hecho el pichón pero lo más grande además es que les tengo que intentar apretar se han metido en los marines o no joder tío creo que no no se han metido no bueno aquí tenemos dos grupos de marines vale ha caído su vehículo vale ese viene eh este si viene cae aquí estoy muy protegido si vienen caen por aquí tengo ocho lo que pasa es que me están apretando los más grandes venga 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 para adentro ahí ya está les queda me están sacando mucha infantería no gente y me queda esa unidad de antiaéreos que voy a volver a ir con unos stingers pero voy a ir poco a poco me voy a quedar por aquí y esto no 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 dónde vas dónde vas joder he hecho el pichón eh vale vale no lo no 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 lo digo a ser bien gente no tengo bien ahí puesto el acceso directo Vamos a ir un poco adelantando algunas tropas. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Tengo aquí un tanque que no sé lo que es, pero estoy por pedirme una tanquecilla de estas para quitarmelo de en medio, la verdad. De momento estoy controlando todo el frente. Aquí tengo... Vamos a intentar tirarlo, ¿no, familia? Vamos a intentar titar esto ya. A ver si lo ataco. No tengo unidades antitanque aquí. Sí. Vale, 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 vale. A ver si por lo menos pillo la isla, ¿no? Vaya, oye, este juego es un... este... este juego es droga, ¿eh? Vamos a pedir más infantería. Vale, aquí vienen marines, simplemente. Es que ellos ahora tienen mucha... infantería. Estoy por traer vehículos. Un poco para... tocar los... las narices. Este, ¿dónde va? Atacar. Vamos a ver si puedo cargarme a este. A ese no tenía nada que hacer. Mirad los bombarderos que me están metiendo la batería que tienen de... de misiles, gente. ¿Por qué se están moviendo estos marines? Habrán tirado al edificio, ¿no? Imagino. Ah, mira, mira, mira. Aquí me oculto, ¿no? Oh. Ah. He hecho el pichón, ¿eh? Ahí. Yo que me quería cargar a estos. Me vamos a... adelantar posiciones. Oh, mira, tienen ahí a uno. Vamos a ir adelantando un poco posiciones porque... ¡Vale! ¡Copies, me take that building! ¡Copies, me take that building! ¡Gener, check the corner! ¡Specialist Freddy! ¡Copies, come shoot, CT! ¡We have a building to secure! ¡Move, move, move! ¡Get in that building! ¡Sellable face, upon him, check this showman! Vale. No les puedo hacer correr ahora Vamos a atacar ahí Esto es una tanquecilla, ¿no? A ver si ataca ¿Y este no puede atacar? Espera, espera, espera Vamos a ir con los vehículos Al final los vehículos tienen ametralladoras Y tengo muchos Por lo menos es que Hacen el pichón al final ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hacen el pichón O sea, no hacen nada Vamos para allá en plan reconocimiento Con uno de los vehículos También tengo el Hammer Vamos para allá en plan reconocimiento Es muy rápido ¿Sabes? Yo los mando directamente Y que sea lo que tenga que ser Pero quiero saber O sea, en realidad Les quedan ya solo esas tropas ¿No, gente? Ya no le queda tanto Oye, este juego es impresionante O sea, estoy alucinando Alucinando Pero de una forma que ni os lo imagináis Queda en este Que a lo mejor con La tropilla esta Este tanquecillo Le hago pupa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira como le pillo haciendo el pichón Espero que no me maten Me pueden matar A ver si me da tiempo Vamos aquí a hacer el pichón Me va a matar este Uff Que pena, eh Ahí tienen varios vehículos ¿Qué haces? Por Dios La madre que les parió Vale ¿Qué tengo por aquí? Tengo estos Por aquí que tengo No tengo nada ya, ¿no? Esos marines Que están yendo Es que este vehículo Lo tengo que tirar Bien Bien, 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 bien A ver si puedo ir con una unidad Por la izquierda Es que no paran de bombardearme ¿Aquí tienen algo? A ver Tienen algo O les puedo Tienen esto todavía Tiene infantería ahí Vale Vale Vamos a Acercarnos un poquito Aprovechar A ver si les podemos ahogar aquí un poco Es que ya Ya van a caer Ya quiero pillar la isla esta Vamos a pillar vehículos A ver si no mueren A ver si no mueren Con los marines sigo por los árboles Voy por aquí Por si acaso Venga, hombre Por Dios ¿Por qué no queréis subir? Pues nada No entres Voy a ir con los vehículos Y voy a ver si Con las tropas Si hace faltado Y apoyo ¿Sabes? Con estos seis Cuando empiecen a atacar O voy ya Hostia Me han matado Y un golpe Hostia ¿Qué tienen aquí, tío? Se puede ir adelantando Gopas de a poco ¿No? Y... Y ver si consigo un poco Atraerles o algo Porque... Joder En principio Debería tener Tropas suficientes Pero claro Tengo aquí unas tropas Moviéndose para adelante No sé dónde están ahora Aquí Es un grupo de marines Vamos a acercar A la siguiente casa Aquí tienen alcance No Esto me la tengo De ir jugando De a poco Ahí está Es que los marines Hacen mucho daño Dentro de los edificios Es guerrilla Y es que son Imparables Vale Ahora ya Debería Ver si puedo ir Con un vehículo ¿No? Ya tengo aquí A un Equipillo Me la voy a jugar Aunque mueran Vale Ya podemos pedir Helicópteros Tenemos que Tenemos que Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Gente No sé Que os ha parecido Este juego Este Broken Arrow La verdad es que A mí me ha encantado Es un juego Que me ha sorprendido Muchísimo Jugar esta demo Y Nada gente Si os ha molado Este vídeo Suscribíos a mi canal Y dejadme en los comentarios A ver que os ha parecido A vosotros Broken Arrow Si es de vuestro estilo Y si lo jugaríais Gente Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao